¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos un domingo más al canal! Bueno, cuenta qué estás haciendo Paula, ya que vas a presentar el vlog, dale caña. Nos encontramos en la bonita isla de Tenerife una vez más. Estamos en Tenerife con Paulita y con Nachito. El profe de surf. Vamos allá, vamos allá. El profito de surf. Que de hecho tiene vídeos en YouTube muy buenos explicando surf. Explicando técnicas que necesitamos un poquito nosotros. Yo me los veo todos los días. Mirad las olas. No es lo más ordenado que he visto en mi vida. Y está medio grande, eh. Guay, imagínate coger la derecha que está ya súper al fondo. ¿Cómo lo ves, Nachito? La izquierda esa que hay ahí en la mitad de la playa, yo creo que es la más factible. Si no, a ti de izquierda bien, ¿no? Claro. Y para practicar lo mismo. Left lovers. Lo que hemos estado viendo. Vamos a meternos ahí, a ver qué tal. Y a disfrutar de ese calorcito que tenemos aquí, mi niño. Hace un cambio, eh. Estamos en marzo, hace calorcito, se está a gusto. Las Canarias. Está muy mal el acento. Ese acento es muy mejorable, sí. Las cosas como son. Les encanta a los canarios decir que lo hago mal. Mentira. Es que es acento del hierro, por eso no lo tenéis muy pillado. Vamos al agua. Vamos para el agua. Vamos para el agua. Vaya corta que me acabo de dar. A continuación, Paula al aparato. Hay que aprovechar el atardecer. ¿Cómo va el enfoque, Paula? Estoy aprendiendo chicos a enfocar. Fotones, fotones. No, está muy cercano, es que lo siento. Fotones, no creo que se vean muy bien, pero fotones. Seguidnos en Instagram y las veréis. El surfing ha sido bastante más duro de lo que esperábamos. Ha sido un gimnasio, hemos estado remando como animales. Mucha corriente, muchas olas. ¿Qué más? Sí, Paula nos ha metido para variar. Y Nachito, todas las escenas que hay visto de GoPro son de Nachito, porque él sí que tenía nivel para estar ahí. ¡Vamos! 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 Ya hemos llegado. Otro día más en Tenerife. Estoy harto de que las playas estén tan llenas de gente por aquí. Es increíble, ¿eh? Y además... Y además, bolitas por detrás. Mira qué hora, mira qué hora. De izquierda esa, ¿eh? Hostia, hostia, poca broma. Son buenas, ¿eh? Mira otra vez. Vamos, tú. Algo ahí. Tú, tú, tú. Vamos para el agua y no hay muy buenas condiciones, pero vamos a ver un par de revolcones guapos. Están muy grandes hoy, Alex. ¿En serio? Sí. ¿Has caído? ¿Qué ha sido? ¿20 minutos? Estoy muerto. ¿Sí? Primera revolcada de mi vida, Alex. He salido en plan... ¡Ah! ¡Por fin! ¿En serio? Sí, estaba ahí todo reventado de remar, no sé qué. Coge una ola, me caigo y me revuelca, que flipas. ¿Qué habrá sido? ¿10 segundos como mucho? Estaba reventadísimo. La primera que he cogido no está mal. Por aquí no lo estamos pasando mal. ¿Qué habéis hecho? ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Qué bonito! Quiero volver a la chila y no sé cómo hacerlo. Cuidado. Pues de hacer tú dele, pues. ¡Vamos! ¡Que se joda! ¡Vamos! ¡Fue de mierda! ¡Vamos! 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 Oh, qué muero. ¿Qué muero? No. No, no, no. No. No, no, no. No. No, no, no. Oh, no, no, no. ¡Ahora es tu momento! ¡Ahora es tu momento! Dale Dale una ¡Hostia! ¡Te has matado, bro! ¡Te has matado! ¡Ahora es tu momento! ¡Sube! ¡Van pa'arriba! ¡Vamos! ¡Lo perdemos! ¡Lo perdemos! ¡Vamos! ¡Está tranquilo ahí! ¡Ya está! ¡Estamos vivos, Soli! Me mando un agua. ¡Loco! Hay mucha agua. Son muy guapos. ¿De qué estás, hola? Mi niño. ¿Pensabas que íbamos a morir? Sí. ¿Hemos muerto? No. No. No.